hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien bueno mi gente linda como ustedes saben a nosotros nos gusta sembrar cosas para miren comer nos gusta sembrar fruta pues ustedes ven que hemos sembrado de nota gran montón de cosas pero un poquito de cada cosa uy un poquito de cada cosa hemos estado sembrando pues estamos viendo los frutos verdad ya pues cortamos ayotes jocotes ya limones de los que hemos cosechado con las manitas verdad entonces mi gente ustedes saben que el amigo nelson este él tiene un huerto donde siembra muchas cosas verdad muchas plantas medicinales y fruto entonces mi gente linda me regaló bueno nos regaló con don canecho un guacalito donde tiene ya ya estaban nacidas estaban pequeñas las las barritas entonces me dijo lléveselas y las siembra busquen un lugar donde le hago una ramada una ramada oeste un este como les digo un lugar porque es una fruta que se crece es una como llamados de su granadilla de bajar a nadie o no me acuerdo cómo se llama pero es para ser fresco yo vi una mató talla y son grandísima gente entonces mi gente linda él nos regaló un guacal donde venían dos granadillas un chile entonces ahorita se llegó el momento porque le hemos estado echando agua ya se creció y se llevó el momento que la vamos a sembrar gente miren va a ver acá la canecita mire gente este es chile y este es la granadilla miren aquí siempre se puede sembrar digo yo y se lleva usted esta otra pero ahorita voy a echar tierra para y echarle agua vaya entonces hagamos eso vaya miren gente aquí está el canecho ya hizo aquí miren ese envase de gaseosa pero me lo voy a sacar permítame un cachito y vaya miren gente aquí esta es la tierrita que ocupamos nosotros tierrita que nos han regalado por ahí miren entonces con canecos la va a echar ahí para que la granadilla se pegue bien y agarre para arriba miren porque me dijo el amigo que un lugar así donde donde hubiera un espacio verdad entonces este esquema bonito que hay miren así que está canecho preparando ya él él y ahí está ahí se va a echar la tierrita se va a mojar y se va a sembrar y ella va a agarrar para arriba primero dios miren ahí tiene donde donde enrollarse en ese palo me dijo él que le hiciéramos una ramada verdad pero ya que está el palo entonces pienso yo que como ramada porque se hace mata grande así que gente estamos sembrando la granadilla miren es chulada es chulala es que es una y esta es la otra vez una para mí una para canecho y este es chile de chile grande dice y viene tomate también miren ese tomate y ese chile creo que vamos a sembrar allá donde hemos sembrado aquellos vaya miren gente aquí está el canecho preparando ya la tierra para sembrar para sembrar la granadilla los ingredientes los mergurges ahí lleva un ganado miren gente como ya hay agua en la quebradita ya lo vienen a pastear allá a darles agua a la quebrada mí allá va el ganado de ahí viene el canecho con su manguerita a darle una mojadita a la tierra para que para que este se pegue primeramente dios y si le echa cenizita de una vez para evitar el para evitar el hongo dicen va vaya ahí estamos ahí estamos chile para que no me olvides y me recuerdes cuando estés lejos han sido tus caricias nuestros abrazos y nuestros besos para que no me olvides y una vez vamos a sembrar este tomate vamos a trasladar la a trasladar mire que otra baja que rico amanecido clima gente miren miren gente es don canecho hola venga aquí don canecho este se puso a limpiar el jardín gente porque yo ando cuica de esta pata pero miren qué bonito dejó este hombre miren nos vemos descuidado hola hermoso salude no pérez así salud de su gente como le va a decir hola mi gente preciosa cómo están espero que estén muy bien eso pero con fuerza usted tiene que darle volumen a la bocina hola mi gente preciosa como están espero que estén muy bien eso no mi amor no moleste la camisita la va a romper así como estamos nosotros así como estamos nosotros eso miren gente miren qué chulo qué bonito se ve ya miro que la mire ah no mi amor ahorita no mire ve a la vaca de vuelta ve a la vaca de vuelta miren qué bonito se ve el jardín ya ya limpiecito miren ve chulala da gusto da gusto no este pedazo falta miren aquí está montado todavía está montado que muy oye que alguien canto alguien canto música que vos cantaste ajá oí que oíste que cantaron la música que vos cantaste ah la misma que yo cantando por ahí cantaron va le gusta mi música mira chelito hermoso miren gente se acaba de dar un baño el solo se baña ya ya se echó jaboncito como 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 cantaste vos que bonita se ve ella miró que la mire me gustó que cantaron allá la canto un cipote no te vas a meter al lodo amor vaya miren gente aquí va Canecho espérame Canecho aquí va Canecho miren hay va Canecho miren hay va Canecho miren así al mismo tiempo dijimos hay va no mi amor perece espérenme amor perece dijimos hay va miren hacete un lado papi vaya miren que chula miren yo pienso que la matita de tomate quítela mejor de una vez ahí ah si miren ahí la vas para mientras miren ahorita voy a echar más agua porque está caliente la tierra hay va miren gente y quizás no fuera no fuera bueno ponerle un palito para que no se vaya a doblar quiebra miren ahí está ahí estamos ahí estamos ahí estamos ya en la sembradita de en la sembración muy cuidado Canecho en la trabajación que pasó si mi amor mañana la vamos a cortar cortalo no ahorita no mi amor mañana no mañana la vamos a ocupar ahora no porque lo cortamos mejor mañana fresquito aquí está otro no mi amor otro día ahorita estamos trabajando aquí sembrando esto mi y vamos a salir si vamos a salir perfecto usted ya sabe por ahí por ahí vamos a ir vamos yo lo amo a usted más mmm mmm gacha muy gacha ahí espérenlos mi amor ya vamos a llegar estamos haciendo este estamos me suena manada está haciendo Canecho estamos no estamos está haciendo Canechito estamos miren gente y yo miren gente maniada ve maniada ve maniada ve chelita 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 yo creo que con ese Canecho solo maniado solo maniado así de medio porque como esa ya va a crecer no como cuatro días tenemos cinco a tenerlo ahí y mire como estaba estaba chiquito cuando lo dio yo lo digo yo que pongan entre medio como maniado así mero que salga la puntita arriba para que se vaya ajá ahí está ahí va y conforme vaya creciendo le vamos a ir nosotros este subiendo de arriba ahí va ahí está ya le echo más aguita si ya mire gente vamos a poner otras líneas para que se recule mire mi gente hermosa no ajá uy uy chel ayayay se llama será que hay esas animalas feyas hay jaj ya no está ahí no be chel eso si no gux eso si no gux gente este y el tomate si quiere vamos a sembrar allá donde está el chile si crees que va a quemar una tarde y si lo sembramos ahí si por eso vaya entonces lo vamos a sembrar aquí gente que es un deso que está caliente pero como aquí le llega toda la humedad del del cómo se llama gente lo vamos a sembrar de una vez y este montón de matas que han nacido serán buenas con hecho serán matas buenas o será que no son buenas mire gente cuantas moras uy 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 cuando quieras el sol para aquí vengo para aquí para el huerto pura morita esas serán melón bueno miren miren todas las boladas que sembró se pegaron estas son moras el chile se no secó mire yo pienso que el tomate aquí aquí a la parte de esto quitemos eso pienso vaya pues quítelo porque está reñado ahí entre medio digo yo pienso yo a la parte de chilangón no me está aguadito como es no va a ser gran hoyo va a ser chiqui chiquillo bonito para y aquí le llega la humedad mire porque aquí pasa el agua toda el agua que nos bañamos ahí se va mire yo le quiero hacer una pregunta canecho ese veame esa mata será otra o es la misma porque yo quería volar no hombre esta vez será la misma yo quería volar esto fíjese porque esta mata yo no le veo futuro es la misma una sola hijuela pues para allá ah pues ahí la regamos porque yo quería arrancar esta pero se va a secar esa y está seguro que es la misma es la misma es una sola mata es por aquí está enterrada ah de ahí se tendría para ahí y se tendría para acá ah pues no chile allá van los ayotes ah pues no allá va otro ah pues no olvida lo que dije olvídate de todos menos de mí tiene una piegra el caño del agua no ajá por aquí mire que bonito se ha puesto esto ajá esta hoja es buena herbelas con hojas de lagruel hay un lagruel que viene medicinales dicen medicinal para deshinchar el estómago para desinflamar para los pulmones para todo rico mire gente que chula miren que chula se ha puesto esta veranera miren miren allá va ya pegándose a la tela como ya le quitamos una parte de 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 calor y miren toditas estas son chinitas gente ay miren ve en el bosque de la china la chinita se perdió todas son chinas 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 capuchinas quería volar esta mata de ayote pero no allá va lleva una chulada de ayote así que nombe chele nombe chele ahí está un ayoteo bien chulo quiero hacer una pupusia de ayote ahí hay todo colgando voy a invitar a la maría bella que vengamos a comer pupusas de ajote ahí vienen estas a comer ustedes todos vamos a venir todio todo esa la vamos a cuidar porque es chile del bueno chile de un chile largo chile que se ocupa en el restaurante dijo el amigo se lleva la suya y la tembra también la tardecita esa de de granadilla aypa ahí va con todo y todo miren 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 así otras plantas que han hecho las cositas espino tenga cuidado hay espina de este lado hay una que tiene espina ahí nos trajimos todas las espinas el montecito de espina chulala chulala este chile dice que es chile de unos grandotes purejote dijo del que ocupan en los restaurantes para hacer la salsita de un verdecito ahí ahí estamos chulala miren que han hecho sembrándose un nuevo chilito para seguir saboreando el tomate si quiere como aquí ahorita de que crezca china por ahí por estar guacal digo yo si si que es una jola macoya una jola macoya porque así pero ahí está la chinita ahí por estar guacal pienso yo que queda bonito y ahí está la tierrita que es la tierrita la que usted recién ha traído bien bonita chulala mire gente va a quedar bien bonito ya van a empezar a crecer las chinitas miren este montón de pedajitos de sandía el tomate y sembrarlo de un solo aquí sembrarlo allá para que no se vea nada quiere traiga y se lo de un solo si se mete en carro allí es como aquello que está ya que después será que son este melón si para el melón de esa pero yo creo que es melón blanco fíjate porque aquí no hemos comido melón de otro melón blanco y ahí están ya lleva así pero hay que abonarlos creo yo no hay abono ah pues hay que echarle al ratillo al ratillo le vamos a echar chelito chelito ahí anda canecho sembrando trasplantando las plantitas que nos dio el amigo Nelson tomatón él tiene bastantes cositas ahí gente y dijo llévese amiga me dice esta granadilla y comparte una con canecho porque cuando esas matas empiezan a dar no hombre queremos hacer fresquito ya no andar tomando gaseosa pero lo que se lo van a aprovechar las primeras hay que tenerle cuidado son las ardillas las ardillas duro pero cuando hayan bastante vamos a comer ellas y nosotros vamos a compartir con las ardillas también los jocotes ellas le dan duro no los pájaros le dan duro porque no lo bañó no lo bañé pero le di pan en la mañana pues tirando y se avienta a comer a comer échele más tierrita detrás de usted hay bastante tierrita así va tiene rajón miren gente solo ahí va a quedar la del canecho miren que le dio una a él y una a mí la mía la sembramos primero Dios que se nos pegue primeramente Dios ¿verdad? ¿y a dónde sembramos la otra de tomate? ahí a la par porque aquí tenemos el palo no ahí por ahí digo yo a la par por aquí algo cerca de la otra para que se vea ahí cabal cabalito chele ahí estamos trasplantando granadilla y tomate gente trasplantando granadilla y tomate cuando esas granadillas empiecen a salir se murieron las sodas ya no le vamos a comprar soda que han hecho puras fresco de granadilla pero no es entre dos años no no yo como dijo él que rápido echaban granadilla pero está arreglando ajay usted cree que no voy a conectar la manguera yo cada vez que venga aquí contra frío y cada vez que venga aquí solo aquí paso chele mire gente mire gente una dos tres cuatro ya está otra ya nos comimos parece que tres de esta de esta mata como la ven como la ven chele como la ¿eh? yo a bueno con el color de Iván usted pues dijo que aquel que es 10 que la para ya no quiere funcionar mire ahí tiene uno dos tres cuatro cuatro y la que cortó cinco y los comimos dos acá el día siete si esta para por aquí está enterrada y dije no hombre la voy a dejar pero fíjense sabe que va a quedar así chiquitillas ya sentí yo ojalá vamos a que maduren ahí va ahorita va a trasplantar aquel tomate que ese ahí nació gente el tomate ahí nació ajá ese ahí ha nacido bien raro donde pasa el agua del mire ahí donde pasa el agua ha nacido ese baboso pero ahorita lo vamos a trasplantar ahí va cuidado canecha me abrí y nunca me había abierto no se vaya a desvalijar ahí esa ya tiene florcita vaya vamos a dejar que se pegue un poquito y le vamos a echar abono abonio abonio mire gente que chula chula trasplantando granadilla y tomate por aquí están otros palitos de tomate mire aquí están ajá pero ya están pegados ahí están bonitos ahí y hay otros chiquititos por allá ajá sí a ver a ver por qué y será tomate el que me regaló la Sophie yo pienso que desde fíjense bien deja bien del otro mire y el otro la parra de volada la sembramos por allá ¿de qué don canecha de melón de melón ajá aquí digo yo que queda bien en medio locho 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 andamos en los trasplantos gente mi gente hermosa no olviden que los quiero mucho a todos los amo les mando un besito que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre gracias por siempre estarme apoyando ahí en medio digo yo donde le pego el solito por ahí está bien ahí está canecho la trasplantación de los árboles señores y las plantas de cosecha las frutas las verduras las plantas de todas otras plantas canecho hasta las plantas de mis pies al rato le van a nacer otras patas canecho 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 de mi de mi nacieron cuatro cuatro pies pie grande de mi nacieron cuatro pies los dos pies de mi hija y los dos pies de mi hijo o sea que fueron cuatro y dos ahí ahí está jaibilla este canecho bueno para trasplantar las plantas gente todo se le pega tutu todo lo que él trasplanta se le pega y lo que no se pega es porque no hay no hay este no lo regamos suficiente que ya por no le pega la gente se enoja yo les digo donde son las que estamos deben sembrar unas plantas aquí ay yo ahorita estoy preocupado no puedo así que le es una letal no hombre si solamente ustedes le peguen las cosas tiene buena mano canecho 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 miren gente lo único que hoy las chinitas van a hacer bueno pues las vamos a trasplantar en surco cuando ya estén grandes cuando ya estén grandes las vamos a trasplantar en surco porque hay bastantes nacidas ahí todas estas mire son chinitas miren esta esta grande todas esas son chinitas todas las que están a la par del palito de coco miren en el zanjo del agua han nacido esos palos a la orilla miren ese es melón dicen que han hecho que lo vamos a trasplantar dice y es melón blanco gente porque nosotros no hemos comido melón del otro amarillo solo melón blanco hemos comido melón melón blanco melón blanco cabal porque es que no hemos comido de otro melón vamos a ver este va a quedar con hoyito hondito para que le quede el agua mejor solo apláselo para que no se vaya bueno mi gente ya trasplantamos trasplantamos que a mi me risa cuando yo digo trasplantamos y alguna gente me dice usted no hace nada no me chele le digo yo no sea así de violentos conmigo y le digo se acuerda cuando los amábamos chelito así que mi gente linda les vamos ideando hasta acá este video con la trasplantación de tomate y granadilla no se olviden que los quiero y espero que les guste este video y nos vemos hasta la próxima